En Viña del Mar y Valparaíso tuvieron un día nublado variando a despejado con una mínima de 11 y una máxima de 21 grados. Para este jueves se espera un día despejado con una mínima de 11 grados y una máxima de 23. Quilpue y Villa Alemana tuvieron un día despejado con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados. Este jueves se espera un día despejado con 10 grados de mínima y una máxima de 27. Lima Cheyolmue tuvieron un día despejado con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados. Este jueves se espera un día despejado con 10 grados de mínima y una máxima de 27. Quillota y La Calera tuvieron un día despejado con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados. Este jueves se espera un día despejado, con 12 grados de mínima y una máxima de 28. San Felipe y Los Andes tuvieron un día despejado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 28. Para este jueves se espera un día nublado y probables chubascos, con una mínima de 8 grados y una máxima de 24. En Santiago tuvieron un día despejado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 30. Este jueves se espera un día despejado, con una mínima de 9 y una máxima de 28 grados. A continuación revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este jueves 19 de abril es de 22.574 pesos. La UTM del mes de abril es de 39.570 pesos. Dólar 487 pesos.